A ver, me da mucho gusto recibir Diego Fernando Mejía Villarreal, el INAM del Instituto Anglo-Mexicano De un reconocimiento por haber logrado con éxito avances importantes en su desempeño escolar Durante el siglo XVI-XVII, en honor a quien honor merece Ándale pues, qué tal, bienvenido, por qué, pues qué tanto hiciste, Diego, cómo estás, en qué año vas En sexto En sexto año, ándale Y qué te dieron, qué fue lo que hiciste, el primer lugar o aprovechamiento de qué Eh, pues, eh, mejoré mucho en los bimestres que he tenido Ah, es por bimestre Ajá Y mejoraste a cuánto, a nueve, diez, es qué fue lo que Eh, pues se da cuenta que de nueve saqué como nueve punto cinco, nueve punto seis Ah, muy bien, felicidades Promedio ¿Qué es lo que más te gusta? Matemáticas, español, ciencias naturales Eh, pues, ciencias naturales y matemáticas Ah, o matemáticas, de verdad, ¿te gusta la matemática? Ajá ¿Qué te gusta de la matemática? Pues, eh, pues no sé, pues, y las multiplicaciones y las divisiones que tiene ahí Y... ¿Y qué? Y pues, lo que se saca ¿Qué quieres ser cuando seas...? Bueno, ¿escuchas Proyecto Puente con tu papá, es cierto, sí? Sí Ah, ¿qué es lo que más te gusta de Proyecto Puente? Pues, a veces, eh, me interesan las noticias de las que hablan, pero, eh, a veces también escucho datitos duros Eso, sí, 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 se la sabe, entonces, datitos duros ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Eh, pues, tal vez quiero ser, eh, dermatólogo o tal vez astronauta, pero en esas se me hace muy difícil Astronauta, ¿no? Pues, pues, ya estás mejorando en matemáticas, sí, pues, ¿por qué no? O dermatólogo, ¿por qué dermatólogo? Porque, o sea, pues, no sé, eh, por... ¿Porque ganas muy bien, o qué, o cómo, sí? No, pues, está bien, porque, eh, dermatólogo, astronauta, cualquiera de las dos se tiene ingeniero, es lo del futuro, me parece muy bien ¿A quién admiras? ¿Cómo que a quién? A lo sé, a quién, por ejemplo, algún personaje, algún héroe tienes, a quién admires, o alguna autoridad, algún escritor, a quién, quién es tú, algún ejemplo a seguir Eh, no sé, mi papá y mi mamá ¡Eso! Muy bien, ¿por qué? Pues, porque ellos me ayudan a seguir adelante Muy bien Ellos que te... Y también mis maestras Escuchó usted, su papá y su mamá, lo ayudan a salir adelante, más testimonios así, los padres, y no, lo que me gusta es, y siempre la motivación de la improvisación, los padres son el ejemplo a seguir Si los padres cuidan a sus hijos, si los padres los protegen, están con ellos, los hacen, pues, como Diego Fernando, que otorgan, que le otorgan este reconocimiento Bienvenido a Proyecto Puente, luego te... sigues visitándonos, gracias por estar aquí Gracias Sigue escuchando a Tito Duro, su Proyecto Puente, para que estés bien informado Ok Muy bien, gracias y al padre, saludos Él es Diego Fernando Mejía Liga Real, y su papá Victoriano Mejía me pidió también traerlo, y usted puede también traer a su niño Son las visitas de los viernes, hace cuatro semanas le ignoramos, gracias ahí a Bernie Bonafox, que trajo a Lucas, a su hijo, y se nos ocurrió Quiere conocer la radio, me dijo, puede, por supuesto que sí, le dije, y a través de esa visita, empezamos a traer a niños Y todos los niños pueden venir cada viernes a conocer la cabina de Proyecto Puente, con sus papás, para que así los entrevistemos y los reconozcamos Sean inteligentes o no, de todos los niños bienvenidos Sí, porque Diego Fernando me salió muy bien calificado, pero no es solo a los que sacan buenas calificaciones Vamos a estimular a todos, así que bienvenido, gracias Diego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!